Bien, vamos a comenzar. Muchas gracias a todos por la asistencia. Me presento en primer lugar, soy Antonio Muñoz, subdirector docente de la Escuela Ficina y Arquitectura. En primer lugar, quiero excusar la presencia del director en esta sesión de la TNEO, por los problemas de agenda, pues, de la gente que tiene que estar. Es verdad que le gusta asistir a todos, y prácticamente asistir a todos durante este curso académico, pero en esta ocasión no ha podido ser, en primer lugar, pues, excusar su asistencia. En segundo lugar, dar las gracias a la Catedral Sanga por la financiación de la actividad en esta ocasión. Es la sesión ya número 270, el decimocuarto año o curso académico que se desarrolla en la TNEO. Y, además, coincide con ser el último de la temporada, el último del curso. Y qué mejor forma de despedirlo que con la presencia del profesor Liorca, de Javier Liorca, que sacó la chuleta, es director del Instituto INDEA de Materiales y Catedrático del Departamento de Ciencia y Materiales de la Politécnica de Madrid. Y la conferencia va a versar sobre ingeniería de materiales computacional hacia el diseño virtual de materiales estructurales para ingeniería. Sin lugar a dudas, un tema apasionante y de máxima cualidad. Y, además, tenemos la suerte también de contar con la presencia de Jomando García Armando, distinguido investigador de la casa, que va a ser el que realice una breve presentación de conferenciante y, como es tradicional, después de la lección, que no es magistral, que seguro que nos va a dar, pues, servirá un turno de preguntas o un pequeño coloquio con el que terminaremos. Bien, bueno, para mí es un placer y un honor presentarte, ¿vale?, con lo cual creo que eres conocido por la mayoría de la gente que nos acompaña hoy. No obstante, voy a hacer una pequeña introducción. El profesor Javier Liorca es ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid y desarrolló su tesis doctoral en Ciencia y Materiales en la misma universidad. Su labor, docencia investigadora, se ha llevado fundamentalmente en el Departamento de Ciencia y Materiales, donde fue nombrado ya catedrático y, desde el año 2007, director y fundador del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Materiales. Es una persona, yo creo, referente en el ámbito de investigación de materiales. Ha sido profesor invitado en muchas universidades extranjeras, Brown University, Indian Institute of Science y Shanghai Yow Tong University, entre otras, y también me gustaría destacar, sobre todo, recientemente, le ha sido concedida una ERC Advanced Brands, que es uno de los indicadores, digamos, de excelencia investigadora. Bueno, simplemente darte las gracias porque en el primer momento que te llamé para ofrecerte en todo momento has estado dispuesto para venir y quería agradecer tu tomo habilidad. Bueno, ya hemos pasado tu presentación. Bueno, lo primero que quería decir es que para mí he venido hasta la cosa de unidad de la segunda casa porque he trabajado con muchísima gente. Yo creo que, no sé si el primer proyecto fue en el año 96 o 97, cuando Víctor apareció algo que estaba fabricando cerámica, que está estratégica, y que necesitaba alguien que las rompiera. Y dije, si lo que está es romper cosas, yo soy tu hombre para romper cosas. Y luego ya continuamos con todo el tema de los láseres, el crecimiento de superconductores, el filtro de temperatura y más de eso. Y la verdad es que han sido, yo creo, como unos 10 años, desde el año 97 a 2007, 2008, en que hemos tenido una colaboración muy intensa con muchos proyectos, con la ofrección, con la ofrección, con la ofrección. La verdad es que la primera colaboración en la que estoy nervioso, me lo paso muy bien, en una época que venía aquí con mucha frecuencia. Y luego, en los últimos años, cuando ya me he dedicado a más a toda la parte del nuevo instituto, la verdad es que yo, desde el punto de vista científico, también he evolucionado hacia otras áreas, y la verdad es que andaba más ligado. Así que cuando el mani me dijo la posibilidad de venir aquí, pues dije que sí. Lo que pasa es que, como al final lo encajamos como pudimos, tenía que haber venido con más tiempo, y pues otra vez prometo que venía con más tiempo. Bien, entonces, el título de mi charla es hablar sobre la área en la que estoy trabajando más ahora, que es Ingeniería de Materiales Computacional, y básicamente, el sumario de la charla es este. Primero voy a hablar de lo que se entiende por Ingeniería de Materiales Computacional, y luego voy a hablar más específicamente de los retos de Ingeniería de Materiales Computacional para el tema de materiales estructurales, que es mucho más complicado hacer esto que el hacerlo para materiales funcionales, por una razón muy sencilla, porque las propiedades mecánicas dependen de fenómenos que ocurren a muy diferentes longitudes de escala, mientras que las propiedades ópticas ocurren en algo que pasa a longitudes del orden de la luz visible. Lo que pasa en los milímetros, lo que pasa en los nanómetros, realmente influye muy poco, lo que importa es lo que ocurre en las cosas que tienen 400, 600 de geométrico, o las propiedades electrónicas ocurren a la manera de la escala. El tema de las materiales estructurales importa todo. Y luego lo que voy a presentar son dos ejemplos. Uno, toda una metodología que hemos ido desarrollando desde hace muchos años sobre todo el tema de diseño virtual de materiales estructurales. Y luego otra metodología que es la que estamos desarrollando ahora, y ya tenemos algunos de resultados, que es el marco de la nueva Advanced Grand, que contó Manu sobre diseño virtual de materiales metálicos. Entonces, como me dijo Manu que esto era una cosa más bien general, pues he quitado bastante de las ecuaciones, o sea, simplemente lo que voy a hacer es ir a hacer los conceptos fundamentales, o sea, si podemos entrar en detalles, las vamos a entrar y luego se acabará con algunas conclusiones. Pero antes de empezar con lo que es la parte científica, Manu también me pidió que hablara un poco de INDEA, de lo que son los INDEA, y bueno, pues la verdad es que es una cosa en la que siempre estoy encantada, entonces... Entonces, INDEA es el acrónimo de Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, y es una red de institutos de investigación, una red eficiente y flexible, al menos eso pretendemos, que se vio en el 2007 con tres objetivos. El primer objetivo es hacer investigación de excelencia, es decir, queremos jugar en la Liga de Campeones, no solo en fútbol, que evidentemente jugamos, porque tenemos que tirar mejor los penaltis, sino también en investigación. El segundo objetivo es hacer una ciencia que sea buena, pero que sirva para hacer transferencia a tecnología de industria. El futuro de España en Europa es el futuro de Florida o el futuro de California. En estos momentos vamos hacia el modelo de Florida, la velocidad, las buenas playas, buenas infraestructuras, buena comida, buen clima, el lugar donde todos los jubilados se vienen a vivir. California tiene todo eso, pero controla dos tecnologías, que son la microelectrónica y el entretenimiento, que hacen que California sea el octavo, la séptima economía del mundo. Si España quiere hacer algo dentro de Europa, tiene que hacer buena ciencia, pero ciencia que sirva para hacer transferencia a tecnología. Y el tercer objetivo, y que para mí es el más importante de todos y la razón por la cual acepté meterme en este embolado, es tener una institución que permita superar todas las cortapisas del sistema público de investigación español para atraer investigadores de talento de todo el mundo a trabajar en Madrid y en el mundo también. Y la razón por la cual las universidades americanas son las mejores del mundo no es porque tengan más dinero, porque con mucha frecuencia los alemanes o los japoneses o ahora los chinos tienen muchísimo más dinero. La razón fundamental por la cual las universidades americanas lideran es por su capacidad de atraer a los bajes. En cualquier buen departamento de una universidad americana, el 50% es por facultad, son los chinos más listos, los europeos más listos, los americanos más listos, y la endogamia es uno de los grandes problemas de la universidad del sistema público. La iniciativa de INDEA comprende 7 institutos de investigación independientes en diferentes áreas, agua, alimentación, energía, materiales, que es el mío, la residencia, redes y software. Cada instituto es un instituto independiente, es una fundación independiente, o sea que los directores comemos juntos más o menos un mes al mes, como si tenemos una imagen de marca común, pero al final cada uno tiene su propia cuenta de resultados, su propia manera de realizarse. Y en el caso del Instituto de INDEA Materiales, pues está gobernado por un patronato que comprende representantes de la Comunidad de Madrid, de instituciones de investigación en Madrid, la Universidad Politécnica, la Complutense, la Cádiz III y el CSIC, 5 científicos internacionales, los cuales uno de ellos es el presidente del patronato, y compañías con las cuales tenemos un estratégico partnership, de manera que esas compañías se comprometen, se benefician del talento y de las infraestructuras de investigación que tiene el instituto, y a cambio se comprometen a desarrollar una o varias instituciones de investigación con nosotros en una relación a largo plazo, y en este momento son ITP, que es el único fabricante español de turbinas de gas, Airbus, Avengoa y Antonio. Y otro elemento esencialmente importante en los INDEA es el Comité Científico. El Comité Científico está formado por 14 científicos, estos cinco, nosotros nueve, todos ellos con una replicación internacional de ciencias y materiales, y el Comité Científico es un comité asesor que tiene tres misiones. La primera de ellas es que el director del instituto lo nombra el patronato de la propuesta del Comité Científico, y es porque no queremos tener como director a un gestor, o mucho peor a un político que le han cortado la cabeza. Lo queremos tener como directores a un académico, porque solamente los académicos sabemos cómo motivar a la gente para atraer con los expertos. La segunda misión del Comité Científico es que si yo quiero contratar a un faculty, a un científico, a un jefe de línea, para contratarlo yo necesito la aprobación del Comité Científico. La manera de contratar es que nosotros, cuando identificamos una línea de investigación, publicamos un International Call, recibimos todo lo que son las aplicaciones, y yo con esas aplicaciones que me han llegado las mando al Comité Científico. El Comité Científico las evalúa y me hace una lista de gente que me dice estos son suficientemente buenos. Y yo, con esos investigadores, me estoy dando al instituto, negocio con ellos, y bueno, pues si llevamos un acuerdo, los contratos y si no. Y eso es un esquema para evitar que yo traiga al instituto a mis amigos. Si son mis amigos, que sean los listos y no los tontos. Hay muchos amigos que tienen que traerlos listos y obviamente para evitar el problema del extremado. Y la tercera misión del Comité Científico es que el instituto contrata con un sistema de tenure track, de manera que nosotros contratamos a la gente por un periodo de cinco años y a los cinco años tienen que pasar una evaluación. Si la evaluación es positiva, se queda en el instituto, como signo de researches, con un contrato indefinido, y si la evaluación es negativa, pues tiene que ir. Y esa evaluación no la hago yo, sino que de nuevo la hace este Comité Científico. Y este modelo anglosajón de contratación es un modelo que ha demostrado ser extraordinariamente eficaz y que es el mismo para todos los institutos INDEA, es decir, con ligerismo, con el vuelo a decir con este ultracinato. Ese es uno de los principios de la idea. En caso concreto de materiales, no tenemos departamentos, sino que estamos agrupados en lo que son programas de investigación. Un programa de investigación es un conjunto de actividades con un objetivo común, al que distintos faculty contribuyen. Y básicamente tenemos tres programas trabajados en materiales. Uno es en nanomateriales por multifunctional applications, la siguiente generación de materiales compuestos, diseño y procesado de nuevas aleaciones metálicas, y dos programas transversales, uno en lo que es ingeniería de materiales computacional, y otro es en lo que es caracterización de materiales y procesos a multiescala, desde el nanómetro hasta el nanómetro macroscópicos. Y digamos, yo siempre digo que ideas como un cohete donde el combustible es el talento de la gente que nos trae de todo el mundo, y en colaboración con estos partners estratégicos, pues el objetivo es adquirir una técnica de leadership, y el foco de la investigación combina lo que es investigación aplicada, que en consecuencia son proyectos a corto plazo, que en los pocas empresas, son dos años, con lo que es investigación más fundamental, que son temas en la referencia del conocimiento para conseguir liderargo tecnológico a largo plazo, y que en la mayor parte de los casos habida fuentes económicas que hay en este país, pues están tirando los proyectos de la Unión Europea, y en estos momentos, pues de todo lo que es el presupuesto del instituto, aproximadamente el 60 al 65% de todo el presupuesto del instituto viene de proyectos, con dos fuentes fundamentales, que son proyectos de la Unión Europea, y proyectos y contratos industriales, esto significa que hay pocos centros realmente, y básicamente no es más que el resultado de haber atrevido gente adentro de todo. En estos momentos, el instituto comprende como unos 110 investigadores, de 16 nacionalidades diferentes, la segunda nacionalidad, con gran diferencia, es China, la razón es muy sencilla, o sea, los tíos más listos del mundo son los de Bilbao, y yo más o menos les doy a los de Bilbao la posibilidad de ser 100 veces más listos del resto de la gente normal, me parece modesto, pero apropiado, en Bilbao viven un millón de tíos, y en China viven 1.700 millones, con lo cual hay más gente lista en China que en Bilbao, a pesar de que los de Bilbao todos sabemos que son muchísimas más listas. Hay 17 investigadores de línea, 4 investigadores visitantes, aproximadamente hay tantos investigadores postdoctorales y 5 investigadores doctorados, más o menos 40 investigadores tienen un doctorado, y tenemos gente que ha hecho doctorado, pues en los mejores universidades del mundo, Cambridge, Max Planck, Delft, Berkeley, Campinas, Renaud, etc., etc., de todo el mundo, el 50% de los investigadores son extranjeros, y el 70% de la gente que tiene la tesis, pues son gente que ha hecho la tesis. Luego tenemos un 30% de españoles que hicieron la tesis aquí, han pasado años en el extranjero, y luego han ido a la tesis en el instituto. En estos momentos estamos involucrados en aproximadamente 59 proyectos de investigación, yo creo que los números hablan por su suelo, tenemos años de 18 proyectos europeos, una institución que tiene 7 jefes de tíos, y 19 proyectos industriales, y en el año 2015 publicamos unos 90 artículos, sobre todo, entre revistas como Nature, Scientific Reports, como revistas más científicas, patentes, y 18 tesis más. Y una cosa que ha ocurrido, que yo no esperaba, era que cuando uno trae talento de todo el mundo, no solamente se trae gente que es lista, que se trae sus redes de relaciones, sino que además se crean sus redes de contactos internacionales. Y entonces, pues estos son en este momento lo que son nuestros partners industriales. Y ha ocurrido que nuestra red de partners industriales se ha multiplicado internacionalmente. Trabajamos con muchas empresas españolas, Madrid, Zola, Contorín, Acciona, Llega, Atlántica, Llega, pero bueno, también tenemos dos contratos muy grandes, con Diero Space y con Boeing en Estados Unidos, con Exxed en Inglaterra, con Fokker en Holanda, con Stimek Electronics en Francia, con Taiwans y Conductors en Sinapur, Contorpec en Israel, y acabo de ir a China, que están negociando los contratos, simplemente porque uno tiene las relaciones y esto le permite a uno desfágirse en internet. Esto ha sido también una experiencia singular, porque negociar cuestiones de independencia de actualidad y de patentes con gente tan diferente como son los israelíes, los chinos, los taiwaneses, eso es una experiencia muy interesante. Eso es lo que ha aprendido, ha habido mucho más. Bueno, pues esto es lo que hago por las maneras. Y entonces, con instrucciones muy claras a mi secretaria de que a partir de la hora de comer, a no ser que haya un fuego, y el fuego esté llegando muy cerca a mi despacho, nadie debe acercarse con este tipo de problemas, por las tardes me dedico a esto, a Ingeniería en Materiales Computacional. ¿Cuál es el objetivo de la Ingeniería en Materiales Computacional? Pues el objetivo fundamental es el diseño, del procesado y de las características de nuevos materiales en el ordenador in silico antes de que ellos hayan sido fabricados. En vez de utilizar la tecnología habitual del trial and error, donde tú coges tus láseres y los enfocas, y miras cuál es el gradiente, y lo pones ahí todo, y entonces, y aquello no funciona, y entonces lo vuelves a intentar, y después de tres años, pues ya consigues algo que funciona. El objetivo es decir, bueno, ¿y si tuviéramos herramientas suficientes que nos permitieran hacer todo esto en el ordenador de manera cuando yo fabrico algo, ya sé cómo tengo que fabricarlo, qué estructura va a tener, y qué propiedades? Pues eso sería maravilloso. Sería maravilloso, porque tendría dos beneficios fundamentales. El primero sería el acelerar el desarrollo de los materiales. Hoy en día, desde que un nuevo material se desarrolla, hasta que se utiliza muchas veces en un periodo estímico de 5 a 10 años, lo que se trata es acelerar el tiempo del desarrollo de nuevos materiales, y lo segundo es integrar los materiales en el proceso de utilización. Para no diseñar un componente, pues uno tiene unos tipos de CAD preciosos y tal, y uno diseña la forma, el color, pero llega un momento que cuando tiene que coger el material, lo que uno hace es decir, bueno, y de todos los materiales que hay en el mercado, ¿cuál es el coste, beneficio? Y elige, el material nunca entra en el proceso de utilización. El objetivo final es que, de la misma manera que uno diseña la forma, que uno diseña el color, diseña también el material, y diseña materiales óptimos para una determinada aplicación. Eso, evidentemente, es lo que se puede hacer dentro de un marco común. ¿Y cómo conseguir esto? Pues, pues es muy sencillo. Los últimos 15, 20 años, 30, se han desarrollado muchísimas herramientas de simulación, desde técnicas de inicio, moléculas mecánicas, todas las herramientas de continuo, un antecarga, termodinámica computacional. El objetivo fundamental es integrar todas estas herramientas de simulación en una estrategia multiescala que sea capaz de simular el procesado, la estructura, las propiedades y el comportamiento de materiales óptimos. Esto, pues, se ha hecho ya en algunas ocasiones, por ejemplo, el ejemplo más para el neumático, son las nuevas baterías de litio, donde los primeros desarrollos se hicieron a partir de moléculas de NAMIS, pero evidentemente, de lo que se trata, se extender estas tecnologías, estas capacidades, a muchos materiales o a todos los materiales de todos los usuarios. Y, en concreto, el área en que yo trabajo es en el área de ingeniería de materiales computacional para materiales estructurales. Y como decía antes, la ingeniería de materiales computacional para materiales estructurales es posiblemente la más difícil de todas. Y es la más difícil de todas porque las propiedades mecánicas, como por ejemplo la resistencia mecánica y la tenacidad, dependen de fenómenos que ocurren a muchas longitudes de escala diferentes. Y, por tanto, no te vale una sola herramienta para conocer el comportamiento, sino que necesitas enlazar todas las herramientas. El caso más típico es el caso de las aleaciones y si uno mira el bloque de un coche de una aleación ligera, pues uno se da cuenta de que uno tiene muchas longitudes de escala. Viene desde la escala atómica donde viene la estructura cristalina, y evidentemente tener una estructura FCC o HCV te cambia completamente las propiedades del material, pero tiene la nanostructura, tiene los precipitados, unos pocos nanómetros, que son los principales obstáculos para el movimiento de las dislocaciones y, por tanto, el que influye en la resistencia. Pero luego tiene la microestructura, unas 100, 200 micras, donde tiene fases eutécticas, dendríticas, intermetálicos, etc., que también te controla las propiedades mecánicas. Y luego, por supuesto, tiene la macroestructura y tiene los granos y tiene la macroporosidad. La resistencia mecánica y la ductilidad depende de la estructura cristalina, depende de los precipitados, depende de los intermetálicos de las dendritas, depende de la porosidad. Y uno tiene que ser capaz de simular todos estos procesos y, evidentemente, uno no puede simular el bokeh de un coche utilizando moléculas de nanómetros. Si no tiene sentido, con lo cual, uno tiene que ser capaz de enlazar todas las estrategias de simulación y ser capaz de hacer bucles de comunicación. Y esto convierte el problema de integrated computational materials engineering en materiales estructurales en un problema en un problema en diablo o mucho más difícil que la computación en materiales engineering de materiales ópticos o electrónicos donde normalmente son muchas menos longitudes de escala las que se encuentran envueltas en el proceso y, por tanto, muchas menos técnicas de simulación que no se han hecho. En muchísimos casos basta para la parte funcional conocer cálculos al inicio y molecular mechanics para poder definir el problema sin embargo todo lo que es la parte de materiales estructurales y el problema. Lo que, en los últimos 10 años más o menos he ido haciendo ha sido poco a poco y por las tardes pues intentando ir construyendo todas estas herramientas y todo este edificio para llegar a este. Y lo que voy a hacer hoy es contar dos ejemplos de toda esta metodología una referida al campo de los materiales compuestos estructurales que hemos trabajado mucho por la industria espacial y otro que es el campo en el que estoy trabajando más ahora en el campo de los materiales metálicos de la sangre. Y esto requiere hablar un poco de entender cómo son los materiales compuestos. Posiblemente los materiales compuestos reforzados con fibra de carbono son quizás los materiales estructurales más exitosos fabricados nunca por el hombre de ninguna manera. Como sabéis son materiales que están formados por una fibra de carbono de alta resistencia y alto módulo y simplemente esa fibra se encuentra embebida en una matriz polimérica en una resistencia. Si uno se coge un diagrama de ASBI y pone la resistencia específica en función de la rigidez específica pues uno ve que estos materiales compuestos reforzados con fibra de vidrio reforzados con fibra de carbono se encuentran en esta zona esta es la zona de los materiales compuestos es decir son prácticamente iguales que los materiales metálicos o incluso un poco mejores propiedades mejores solamente tienen los cerámicos pero como sabemos muy bien en esta audiencia el problema de los cerámicos es que son frágiles y por tanto para aplicaciones estructurales no son frágiles. De hecho una cosa que es singular de los materiales compuestos es que están formados por dos elementos que son muy frágiles que es la fibra de carbono que es frágil y la masina de COXI que es frágil y sin embargo a pesar de estar formados por dos materiales frágiles tienen la tercera propiedad que necesita un elemento estructural un elemento propio estructural tiene que ser rígido tiene que ser resistente pero además tiene que disipar energía antes de romperse si no le pasa lo que al tobillo de algunos es decir que no disipan suficientemente cuando uno coge este gráfico de ASVI de la resistencia mecánica con la tenacidad pues lo que uno ve es que los materiales compuestos se encuentran y se encuentra en esta línea que es la que está digamos por encima de los 20 de 30-40 kilojulios por metro cuadrado que es digamos el límite mínimo que tiene que tener un material estructural para ser poco sensible a los defectos y por tanto para evitar roturas catastróficas y esto es lo que hace que los materiales compuestos sean tremendamente exitosos porque son los únicos materiales hechos por el hombre que además de ser rígidos y resistentes tienen buena calidad la pregunta es pero ¿cómo consigo yo disipar mucha energía si un material compuesto está formado por una fibra de carbono que es muy rígida pero que disipa muy poca energía y por una resina epoxi que también es muy rígida ¿qué es lo que hace que de dos elementos frágiles yo pueda sacar un elemento tenaz? y eso es muy interesante y la respuesta a esta pregunta se encuentra en la naturaleza de hecho en la naturaleza en el tobillo de algunos ocurre lo mismo es decir materiales frágiles como son la hidroxiapatita y como son el colágeno que tampoco es que tenga una gran utilidad sin embargo consiguen ser materiales que disipan mucha energía en fractura y lo consiguen simplemente por tener una estructura jerárquica de manera que si uno mira el ejemplo típico de un tendón pues uno lo que tiene aquí son las fibras del tropocolágeno que están unidas por halvegen bonds por uniones de por puentes de hidrógeno reversibles de manera que cuando se fracturan se rompen disipan energía pero se vuelven a recombinar esto es un mecanismo de disipación de energía al orden de nanómetros pero estas fibras se meten en microfibras y esas microfibras están unidas unas a otras y pegadas unas a otras mediante una matriz que en el fondo es un polímero cuando uno deforma ese polímero ese polímero también deforma energía y esto a su vez da lugar a fibras y en otras fibras tiene también 5-bit twisting and sliding de manera que cuando uno deforma el tendón se disipa energía a muchas longitud de escala diferente y el fruto final este al final se disipa mucha energía por lo tanto uno consigue a partir de material frágiles fabricar materiales que disipan energía y esto ocurre también en el nacre y ocurre en la seda de araña en otra de mis reencarnaciones de lo que me dedico mucho es a ordeñar arañas eso dice que lo sabe bien hay que ganarse la vida y si no tiene que ordeñar arañas y por supuesto también los huesos y a ser bueno pues los materiales compuestos presentan una estructura jerárquica que es muy sencilla pero que es eficiente porque básicamente tienes tres longitudes de escala diferentes que son el primer de ellas es la longitud de escala a nivel de la fibra donde el elemento fundamental es el ply o la lámina con todas las fibras de carbono orientadas en una dirección y aquí la longitud de escala dominante son como las diépticas y esto disipa energía porque tiene deformación plástica de la resina que a esta longitud de escala es plástica todos los materiales que son suficientemente pequeños se comportan plásticamente pero luego estas láminas forman laminaos el laminaos no tiene las fibras en cada una de las láminas orientadas en una dirección diferente y aquí la longitud de escala crítica es el espesor de la lámina que son de 150 a 300 micras y aquí tiene otros mecanismos de disipación de energía que son crack drinking fiber pull out fiber kinking la de cohesión entre las láminas y luego uno va a la tercera longitud de escala que es la longitud del componente o del laminao que aquí estamos hablando ya de milímetros y aquí uno tiene distintas longitud de escala entonces los materiales compuestos son rígidos y son resistentes porque tienen fibra de carbono pero son capaces de disipar energía y por tanto son tolerantes a los defectos y por tanto son buenos materiales estructurales porque tienen esa estructura genética pero claro si uno quiere simular el comportamiento mecánico de los materiales compuestos lo que no puede hacer es obviar la existencia de esta estructura genética porque si obvia la existencia de la estructura jerárquica lo que hará serán modelos fenomenológicos pero no hará modelos con base y por tanto el diseño virtual de materiales compuestos requiere una aproximación multiescala que tenga en cuenta la interacción entre las distintas longitudes de escala durante el proceso de deformación y eso es lo que es de manera que este es nuestro roadmap for virtual design de materiales compuestos multiescala siempre que uno quiere hacer diseño virtual tiene que hacer dos cosas o hay como dos columnas que soportan el diseño virtual una de ellas es el virtual processing y otra de ellas es el virtual testing que se encuentran conectadas a través de la microestructura no voy a entrar en demasiados detalles de esto porque me llevaría muchísimo tiempo pero vamos al final de lo que se trata es empezando por molecular dynamics ser capaz de simular el procesado incluyendo todos los fenómenos de cinética de curado de transferencia de calor etcétera para ser capaz de simular cuáles son los boils de grado de curado las tensiones residuales y si no tiene nanopartículas pues cuál es la distribución de las nanopartículas dentro del material compuesto y dentro de la otra parte de la parte de virtual testing pues al final de lo que se trata es mediante estos modelos de dinámica molecular y de Montecarlo ser capaz de predecir cuáles son las cuatidades de la resina y las propiedades de la intercara y una vez que uno tiene esas propiedades uno hace un estudio medio continuo para ver cuáles son las propiedades del ply las propiedades del laminado y las propiedades del motor lo que estamos haciendo por ahora con más éxito es en vez de hacer toda esta etapa de cálculo es simplemente utilizando técnicas de nanomecánica ser capaces de medir las propiedades de la matriz de las fibras y de la intercara y utilizar esas propiedades experimentales para libertar los modelos y eso es lo que voy a contar en la primera parte de la charla de manera que me voy a limitar simplemente a contar este pequeño recuadro sobre esto otro podría contar muchas cosas acá estamos haciendo experimentos en el sincrotron donde tenemos una de fibras y vemos como la resina se infiltra y vamos estudiando cuál es el proceso de infiltración y vamos estudiando todo eso por dinámica de la filtración todo el proceso termomecanoquímico acoplado para tener en cuenta el cuidado de la resina hay cosas muy bonitas pero hay que encontrarse en el borde de manera que cuál es la estrategia de simulación multiescala para ensayos virtuales en materiales como estos pues básicamente lo que la industria aeroespacial hacía siempre era lo contrario a los mismos la industria aeroespacial empezaba por un componente hacía un cálculo por elementos finitos veía un hotspot ahí hacía un cálculo más detallado y ahí se quedaba parado porque no podía llegar a más lo que nosotros hacemos es lo contrario lo que nosotros hacemos es una bottom-up de manera que nosotros empezamos por aquí y nuestro input son las propiedades de la matriz de las fibras y de las intercana que bien se pueden obtener mediante cálculos al inicio o bien se pueden obtener midiéndolas con nanomecánica y por supuesto la distribución espacial de las fibras y fabricamos un elemento representativo de volumen y utilizando micromecánica computacional obtenemos como resultado las propiedades del plan y una vez que no tiene las propiedades de la lámina uno pasa al siguiente escala en la siguiente escala las propiedades el input son las propiedades de la lámina que uno calcula aquí las propiedades de la intercana que uno mide o calcula y la secuencia de la lámina que es el dato de optimización y utilizando computational mesomechanics obtiene como output el comportamiento de la lámina y una vez que no tiene el comportamiento de la lámina uno va ya a computational mechanics donde el input es el comportamiento del lámina que ha obtenido aquí y la geometría del componente y simplemente el output es el componente y todo esto es multiescala porque lo que vamos haciendo es pasar información a distintas estructuras de escala desde el punto de vista práctico esto es muy importante para la industria porque en estos momentos si uno no tiene estas herramientas cuando uno utiliza un nuevo material pues uno tiene que certificarlo en el mundo aeronáutico la certificación es un nightmare cuesta millones y millones y millones de euros si uno cambia la resina tiene que repetir todo el proceso de certificación lo cual son muchos años y mucho dinero si uno utiliza estas herramientas si uno cambia la resina aquí realiza todos estos cálculos y puede ver exactamente y eso es un proceso que se puede hacer si las herramientas están optimizadas en unas pocas semanas y con un coste útil por lo tanto desde el punto de vista de la optimización de materiales esto es una herramienta de enorme interés para todas las industrias aeronáuticas con las que trabajamos en este momento que son todas las que importan es decir Boeing, Airbus, Hawker y ahora los chinos que están sacando el nuevo avión que hace cada vez que se nombra es el agente de Boeing y de Airbus tiembla porque el C299 que van a sacar dentro de dos años pues va a ser como el 727 o como el A320 con 200 pasajeros y como huele y no se estrelle pues claro en vez de por 90 a 100 millones de dólares lo van a vender por 60 y claro esto está poniendo que se están muy nerviosos es decir hay dos tiempos muy bien pues vamos a poner una serie de ejemplos entonces ¿por qué empieza uno? pues empieza por lo que es la micromecánica computacional la micromecánica computacional simplemente tiene un elemento de volumen representativo con las propiedades de las fibras y de la matriz y hace un cálculo por elementos finitos y lo que uno puede obtener es la resistencia la otra propiedad importante es la tenacidad para la tenacidad utilizamos otro modelo diferente que son los que se llaman modelos de celda embebida en los modelos de celda embebida tú solamente pones la microestructura cerca de la punta de la grieta que es donde pasan las cosas el resto es un material homogéneo y dejas que la grieta se propague y con esto dado un material tú puedes calcular la resistencia y la negación de hecho como la industria que por eso es lo fácil lo que hemos hecho ha sido desarrollar una herramienta que tú te lo metes y simplemente metes las propiedades de un material y automáticamente te da las propiedades del material que es una herramienta que está teniendo muchísimo éxito en la industria porque es algo que evidentemente hace falta tener conocimiento pero que permite diseñar nuevos materiales para el mundo estructural el primero que hay que hacer es como os he dicho calcular o medir las propiedades cuando uno quiere medir propiedades de la intercara pues un ensayo que hacemos mucho es un ensayo de un push uno coge una lámina y en esa lámina tiene una lámina de 15 micras y con un nano indentador pues simplemente uno coge una fibra y la empuja entonces bueno pues cuando uno hace esto esta es la típica curva carga-desplazamiento primero tiene la flexión de la placa luego la deformación elástica de la fibra y luego llega un momento en que uno ha sido capaz de separar la intercara y aquello se puede para adentro y es bastante sencillo calcular la resistencia de la intercara que es la fuerza partido por la superficie lateral de la fibra y bueno pues todo es complicado de hacer porque esto es un material compuesto esto es la lámina esto es un material compuesto con fibra de vidrio aquí está la fibra que la hemos sacado para afuera siempre hay que hacer la prueba interesante a ver si es realmente la fibra la que ha salido para afuera no va a ser que ha pasado otra cosa y esto es lo único que ocurre en este caso esto es una fibra de carbono y lo mismo tenemos muchas técnicas que hemos desarrollado ensayos diferentes es decir para medir las propiedades de las fibras y también para medir en sitio las propiedades de la matriz utilizando técnicas de nanoportación y una vez que uno tiene esas propiedades pues uno ya hace el cálculo por ejemplo uno puede coger esto es un material compuesto en que uno lo está deformando en compresión y esto es como se produce la rotura y uno puede calcular la propiedad y uno tiene todos los mecanismos la formación de una banda de cortante la de cohesión entre la fibra y la matriz o esto es el mismo play pero ahora que lo estoy deformando en constante en la dirección de la fibra entonces esto es una misma manera que uno puede calcularse las propiedades de la fibra lo mismo uno puede medir la tenacidad entonces a mi me gusta esto que voy a contar porque es un ejemplo de como estas técnicas son capaces de capturar la fisión esto son unos ensayos de fractura en un material compuesto de fibra de vidrio con el toxi hechos dentro del microscopio entonces esta es la probeta esto es la entalla ya estoy deformando en flexión y aquí veis simplemente como se va propagando la ventaja del microscopio de hacer esto in situ es que esto lo puede ver a más aumentos aquí veis las fibras de vidrio y vais viendo cómo se propaga la gripe pero uno puede verlo aún a más aumentos y entonces aquí veis claramente como el mecanismo de los tres primero la de cohesión y luego se rompe la matriz y en el caso de que uno no sea creyente y no cree en la de cohesión pues uno puede verlo aún a más aumentos y entonces cuando uno va viendo más aumentos pues entonces uno empieza a ver realmente cómo infidencia el proceso de cultura de la expresión esto es mi trabajo precioso de una tesis doctoral donde realmente el ensayo es solo uno pero se va parando y en cada instante lo que se va haciendo es sacar imágenes a distintas magnificaciones con la suerte de que uno sea capaz de captar todo el proceso esto es la física ¿somos capaces de simular esto? pues sí básicamente lo que la estrategia de simulación es muy sencillo tienes tu probeta de flexión en tres puntos con tu entalla todo esto es un compuesto homogenizado o sea un material transversalmente elástico porque no pasa nada y lo que haces es que ahí delante de la entalla tú lo que dibujas realmente pones tu infraestructura pones tu matriz pones tus fibras pones tus intercaras pones todos los mecanismos de deformación la física que está pasando ahí esto no nos ha que explicar lo que hay y lo que haces simplemente en el ordenador es hacer ese ensayo entonces cuando haces el ensayo pues lo que está en gris son los resultados experimentales lo que está en rojo es la simulación numérica bueno coincide eso está bien pero mucho más importante que coincida es esto cuando tenéis a la izquierda es el ensayo lo que tenéis a la derecha es la simulación de manera que tenemos modelos de base física que son capaces al final de todo esto pues el resultado final es que nosotros tenemos una metodología que nos permite en función de las tensiones que tenemos aplicada a la lámina tensiones de tracción o de compresión en la dirección de las fibras tensiones de tracción o de compresión perpendicular a las fibras y tensión de constante construir una superficie de fallo es decir en función del estado tensional cuando esta lámina se va a romper y no solamente obtenemos cuál es la superficie de fallo sino también obtenemos otra cosa que es muy importante que es la energía de fractura asociada a cada modo de fractura porque los materiales compuestos son muy piñeteros cuando uno los deforma en tracción en la dirección de las fibras se rompen por fractura de las fibras pero cuando uno los deforma en compresión en dirección de las fibras se rompen por bandera y por lo tanto son mecanismos de fractura diferentes que tienen energías de fractura asociada diferentes todo esto somos capaces de calcular y una vez que tenemos todo esto lo que hacemos es pasar esta información a las simulaciones a la siguiente longitud de escala aquí estamos trabajando simplemente con un play un play es algo que tiene 300 150 200 micras de espesor y muy amplio o sea no es un estructural es simplemente una y ahora vamos a pasar al laminar para el laminar pues utilizamos lo que es la mesomecánica computacional entonces ¿qué es lo que representamos? representamos cada una de las láminas cada uno de los plays y la intercara entre ellas pero ahora en las láminas no representamos las fibras las láminas las representamos como un modelo continuo homogeneizado cuyas propiedades que vienen dadas por la resistencia mecánica la superficie de fallo y la energía de fractura simplemente se han obtenido mediante las simulaciones y además tenemos las intercaras de manera que con estos modelos somos capaces de simular el daño dentro de la lámina y además separar lo que es daño en la sidra de lo que es daño en la matriz de lo que es daño en la intercara sabemos cuál es cuál y la de laminación intercara y aquí es donde me salto todas las ecuaciones porque evidentemente esto es lo que yo he visto mucho tiempo pero sí es importante para qué puede servir esto pues esto puede servir para cosas tan interesantes como estos esto es lo que Airbus pretende que volvemos en el futuro que es lo que se llama el A30X es un avión de open rotor la tecnología de open rotor es una nueva tecnología para turbinas que es mucho más eficiente yo creo que esto nunca va a funcionar porque estar en un avión en el que tú ves la hélice al lado tuyo diciendo esto puede saltar en cualquier momento pero bueno eso es un problema diferente que el mío cuando uno tiene esta configuración los motores no pueden ir debajo de las alas por cuestión de ruido sino que tienen que ir en el empenach con una estructura de doble timón y además una cosa que es muy importante es que existe la posibilidad de que se produzca el impacto de hielo porque se forman láminas de hielo de los árabes de todos los aviones en el bus en españa se fabrica toda la cola el timón horizontal el timón vertical y todo lo que son la sección con lo cual la gente de Getafe los vecinos estaban muy interesados en ver si era posible desarrollar escudos frente al impacto de hielo y luego frente al impacto metálico es decir de este tipo de estructuras y esto es básicamente la estructura de un laminado de lo que va en la cola del avión de un o sea básicamente es un laminado de unos 6 milímetros de espesor que tiene unas 50 capas es decir con distintas aplicaciones entonces lo que les dijimos es que este era un buen ejemplo para aplicar estas técnicas de simulación multiscala para ver si éramos capaces de simular el impacto del hielo contra la sección de avión y ver si se podría aplicar mucho lo primero que hicimos fue hacer los impactos de hielo esto lo hicimos en colaboración con la Universidad Carlos III estos son los paneles que se fabrican y sobre esos paneles pues empotras un trozo de hielo de 87 gramos a una velocidad de unos 300 metros por segundo por ahí esto es la el impacto no se ve nada porque evidentemente el hielo se aparece y todo pero si lo hicimos fue instrumentarlo bien pones esto en guayes pones cámaras etcétera para hacer una respuesta por ahí y luego lo que haces es hacer tu modelo entonces el modelo se hace muy sencillo esto es el panel esto es el bloque de hielo pero el panel tiene una discretización muy exacta porque tú discretitas todas y cada una de las láminas con las fibras en diferente orientación y todas y cada una de las intercalas esto lleva a un modelo que es un modelo costoso es un modelo que estamos hablando de millones de elementos y millones de nodos la parte importante está aquí es que las propiedades de las láminas están obtenidas mediante micromecánica computacional hay una relación directa con las propiedades de la fibra de la matriz de la intercara y de la vibración y luego pues hay una parte muy bonita que es el comportamiento del hielo y las propiedades de la intercara se obtuvieron mediante es esta técnica capaz sin haber hecho ningún ensayo en el panel sino a partir de las propiedades fibra, matriz intercara y de la dirección de las fibras de predecir este comportamiento o no esto es la simulación y el otro contra el panel estos son los resultados de la simulación después de 12,5 metros esto es el hielo y esto es el panel y como veis D1 más es el indicador de daño de las fibras aquí las fibras no han sufrido nada lo que si se ve claramente son 3 de la minación es muy grande D2 más y 2 menos es el indicador de daño de la matriz y lo que esto viene a decir es que ha habido daño justo debajo del hielo justo en la superficie inferior y cerca de las delaminaciones bueno esto es cierto o esto no es cierto entonces hay que hacer comparar con los dos lo primero que uno hace es hacer ensayos de ultrasonidos para ver la delaminación y esto es el delamination pattern que uno tiene el ensayo y esto es el delamination pattern que es la simulación esto no queda claro lo que uno hace es que uno ha puesto bandas extensométricas las bandas extensométricas entonces uno ve cuáles son las informaciones y de nuevo en rojo uno tiene los experimentos y en negro tiene las simulaciones y esto también parece que funciona pero realmente la prueba de nuevo está en ver el daño tridimensional y el daño tridimensional se puede ver mediante tomografía entonces básicamente esto es una sección de una tomografía tridimensional del panel esta es la superficie del impacto esta es la superficie posterior y como veis aquí hay tres delaminaciones y la distancia de las delaminaciones es prácticamente la misma que predicta los delaminaciones no solamente eso sino que además si uno ve donde se ha producido daño en la matriz pues efectivamente el daño en la matriz se ha producido en la superficie de impacto en la superficie posterior y cerca de las delaminaciones exactamente como la superficie de manera que son modelos que por tener una base física consistente te permiten tener una enorme fuerza y esto es lo que uno puede hacer para fabricar laminados virtuales o sea uno coge su laminado y le somete en el ordenador a muchos tipos de ensayo y al final lo que se fabrica es una superficie de fractura virtual para ese laminado teniendo en cuenta todas las condiciones y esa superficie de fractura esa información es la que pasa las simulaciones al siguiente las simulaciones al siguiente nivel son ya simulaciones donde uno va a intentar simular elementos estructurales ¿qué herramientas utiliza aquí? pues uno utiliza aquí lo que es mecánica computacional tradicional con elementos shell de cáscara estos elementos de cáscara son muy eficientes computacionalmente te permiten simular un avión te permiten simular un componente entero y evidentemente son para ensayos o estados tensionales de 2D no incluyen explícitamente los mecanismos intralaminares pero la ecuación constitutiva de este elemento shell es la que uno obtiene de las simulaciones hasta la otra ejecutiva de nuevo aquí estarían todas las situaciones en el asalto y de nuevo voy a poner un ejemplo y el siguiente ejemplo es el impacto de pollos el impacto de pollos es un ensayo clásico en el mundo de la Atlántica porque porque los pollos tienen idea de volar en los aeropuertos las posibilidades de que un avión se los lleve por delante son bastante grandes entonces siempre que se desarrolla una estructura aeronáutica hay que certificarla frente al impacto de pájaro la certificación es muy sencilla se hace mediante un pájaro estándar debe ser un pájaro norteamericano porque es un pájaro de 3,6 kilos es bastante gordo o sea que hay por ahí debe ser de estos de Texas la velocidad de impacto es la típica velocidad de take off de un avión 170 metros por segundo lo cual da lugar en un impacto de unos 50 kilojolios 50 kilojolios es mucha energía y básicamente esto hay que probarlo en la cabina y hay que probarlo en los leading edge de los bordes de ataque de las alas y de los estabilidades horizontales además del belly fair que es donde se unen el avión las alas del avión con los estrellas pero bueno en el caso de España como hacemos toda esta parte lo que había que hacer había que hacerlo en el horizontal y esto se hizo para el A350 y esto está ya volando la primera estructura que se lleva con estas típicas que estaba volando esto es una estructura muy sensible porque todo esto va lleno de combustible en el despedida por lo tanto no se puede reivindicar como el pájaro dentro de dentro se muestra un poco muchísimo cuidado hasta ahora todos los bordes de ataque se hacían en material metálico y este fue el primer borde de ataque que se hizo en material metálico y bueno cuando el bus estaba diseñando el borde de ataque pues nos pidió que utilizáramos esa técnica de simulación multiescala para ver si conseguíamos hacer el diseño sobre la técnica de simulación lo que hicimos con el Steiner no voy a entrar mucho el leading edge el borde de ataque es una malla lagrangiana el pollo es una malla lagrangiana y hay un contacto fluido estructural con el top esto es un pollo numérico no tienen pico ni hadas es un balón de agua es un balón de agua con una ecuación constitutiva que es una ecuación de la presión y el incremento del volumen o sea fluido comprensible con eso basta ni nada más y esto es la malla del leading edge que está formada por elementos de casca que hay por ahí la ciencia viene aquí y la ciencia viene porque tú tienes un modelo de daño este modelo de daño para los elementos de casca donde hay unos parámetros de daño y tiene una resistencia residual todo esto viene de las simulaciones a la longitud de escala esto no se obtiene de ensayos esto simplemente uno empieza de nuevo coge su lámina donde tienes láminas y a partir de todas las escala de simulaciones uno se calcula que está rígida y se calcula esta escala entonces con esto pues uno simula su ensayo y bueno pues esto es impacto del pájaro esto es un upreview básicamente lo que hace el ala es partir el pájaro en dos partes y entonces luego los ensayos lo hicimos en el INTA de la gente de INTA que tiene el cañón y el podio y tal y yo fui allí la primera vez y claro después del ensayo aquello tienes que acercarte al guía que te ves vamos todo blood and feeders o sea terrible y tal y dije como si el jefe no vuelvo a ir esto es lo que entonces empezaron a hacer los ensayos la estructura del borde de la saca del ala era una piel con unos largueros cocurados que son estos de aquí quedaban rígida y entonces bueno se hizo el diseño se puso se hizo el impacto y efectivamente salió lo mismo que en la simulación un agujero perfecto o sea el pollo entraba quedaba justo bueno entonces la gente del bus hizo otros diseños y tal y aquello no funcionaba y el estudiante doctorado que estaba haciendo estos cálculos y tal y no sé por qué decidió hacer una cosa bueno el número numérico es muy sencillo que es reducir la tensión de adhesión entre los largueros cocurados y la piel y en vez de poner con 25 megapas cales tengo que poner 30 hizo una simulación y salió esto salió que la estructura era más flexible la energía se disipaba en un área más grande y aquello no y entonces fuimos a dar los de Airbus y dijimos tenéis que hacer esto tenéis que hacer la estructura más flexible menos rígida nos miraban diciendo típico académico y tal y no nos creyeron pero al final como no funcionaba nada lo hicieron lo hicieron y funcionó y se volvieron creyentes en todas las estructuras esto no quiere decir que esto siempre salga pero esto quiere decir que estas técnicas de simulación multiescala donde uno puede incluir la física desde los primeros estados pues en muchas ocasiones te pueden dar mucha información adicional y pueden ser muy útiles para hacer las cosas bien a la primera o para reducir el tiempo de desarrollo desde luego son mucho más eficaces que la simple técnica de ensayo y error basada en la experiencia que muchas veces es muy heurística y que puede converger o puede no converger nunca y realmente pues esto es una clara de las estructuras bien pues esto es lo que se refiere a los materiales propuestos y a qué me dedico ahora pues pues lo mismo pero a materiales y esto es la estrategia de simulación que estamos desarrollando en estos momentos para ser capaces de hacer diseño virtual de materiales metálicos como siempre la estrategia tiene las dos patas la pata de virtual processing y la pata de virtual processing ¿cuál es la pata de virtual processing? pues uno utiliza a Vinicio de Alculation o sea DFT junto con Molecular Dynamics y Monte Carlo y al final lo que uno quiere es ser capaz de predecir cuál es el diagrama de fase de un aleación binaria o ternaria con todas sus características con todos sus eutécticos con todos sus peritécnicos todas sus cosas y cuál es la movilidad en estado solo básicamente lo que uno normalmente obtiene en CALFAP y en DICTRA para uno lo obtenido es preliminar y con esa información que lo tiene ahí uno pasa al siguiente paso el siguiente paso es predecir la microestructura donde el proceso de solidificación para eso utiliza como información todos los datos de energías libres de computación de los terminales todos los datos de movilidad que te dan kinética computacional y utiliza una herramienta que es el modelo de campo de fase y con eso para unas condiciones dadas del gradiente térmico y la velocidad de solidificación uno es capaz de predecir la microestructura de hecho el problema es un pelín más complicado porque normalmente si uno hace casting lo que uno hace es llenar un molde entonces lo que uno tiene que estudiar es cómo es el llenado del molde y una vez que uno llena el molde hay un proceso de solidificación dentro del molde donde se genera la microestructura el intentar acoplar computational fluid dynamics con phase field modeling es prácticamente imposible porque las longitudes de escala son correctamente en phase field modeling uno tiene que resolver las interfaces uno está hablando de nanómetros o de micras y aquí uno está hablando de centímetros de milímetros o sea que es entonces la estrategia es simplemente uno hace este cálculo y en cada punto del molde uno estudia el proceso de solidificación y en cada punto del molde uno obtiene cuál es el gradiente térmico y cuál es la velocidad de solidificación y entonces luego hace cálculos desacoplados de phase field modeling para ese gradiente térmico y para esa velocidad de solidificación y puede obtener en cada punto del molde cuál es la microestructura que va a tener más aún si luego hace todos los tratamientos térmicos pues uno puede hacer también una simulación de campo de fase en estado sólido para ver cuál es la densidad de precipitados cuál es el espacio al final con esto lo que uno tiene es una información detallada de toda la microestructura el tamaño de grano el tamaño el tamaño el tamaño el tamaño el tamaño de los precipitados la fracción polimétrica en todos los puntos y una vez que uno tiene eso uno va a la otra parte la otra parte es la parte de virtual testing entonces ¿cuál es el objetivo? pues con DFT uno genera pair potencias pair potencias para sistemas binarios ternarios cuaternarios complicados que se encuentra por ahí con esos pair potencias uno hace molecular dynamics y básicamente con molecular dynamics lo que uno intenta ver es cuál es la tensión necesaria para mover una dislocación que tiene en un cristal que tiene una cierta cantidad de átomos resolutos o que tiene una cierta cantidad de precipitados esas cosas la manera de pasar de molecular dynamics a continuo no es una cosa importante básicamente lo que hacemos es hacer más bien lo que se llama el Nudget Elastic Map Method que te permite calcular cuál es la energía de activación y entonces con la tensión de activación a cero Kelvin y la energía de activación uno puede utilizar la teoría de cambio de state entropy la teoría de cambio de estado para predecir cuál va a ser el comportamiento a mayores temperaturas al final lo que uno quiere es si quiere hacer dinámica de dislocaciones para estudiar también colisiones entre dislocaciones en los principios mayores y al final lo que uno viene es un modelo de plasticidad cristalina a nivel de un cristal y una vez que uno tiene el modelo de plasticidad cristalina uno hace homogenización teniendo en cuenta la microstructura y obtiene las propiedades y esto es a lo que me voy a dedicar los próximos cintos de hecho ya tenemos hechas unas cuantas cosas con el apoyo del europeo Básicamente una cosa que ya hemos hecho es hasta aquí en estos momentos nos calculamos las propiedades del cristal pero no haciendo dislocation dynamics o molecular dynamics sino haciendo ensayos de micropilares y básicamente lo que hacemos me adelanto es esto uno tiene un policristal esto es una aleación de base níquel con el 718 esto es un policristal esto es una imagen de EBSD y entonces en cristales que tienen distinta orientación con un focus ion beam lo que hacemos es fabricar pilares de este y esos pilares lo que hacemos es ensayarlos en conversión y evidentemente pues uno ve estas son las slipbands uno puede ensayar estos cristales en distintas orientaciones de manera que uno tiene single slip double slip coplanar no coplanar múltiples slip etc podemos ensayar las distintas temperaturas podemos ensayarlos hasta 800 grados centígrados y al final lo que uno hace es un modelo de elementos finitos de este micropilar que es un ensayo muy sencillo y se obtiene las propiedades mecánicas del monocristal y una vez que uno tiene las propiedades mecánicas del monocristal uno se construye su policristal y simplemente pues aplica condiciones de contorno y calcular las propiedades macostómicas resistencia mecánica fatiga grip todo lo estamos utilizando el objetivo en el futuro es que las propiedades del monocristal en vez de obtenerlas mediante ensayos obtenerlas mediante simulaciones la otra parte de la que estamos trabajando es esta parte de aquí y lo que ya tenemos de resuelto de una manera más o menos decente es esta parte lo que estamos trabajando ahora mucho es toda la parte de face field modeling con cubitas en el monodinámico y kinetis y esta parte de aquí abajo y entonces os voy a contar otras cosas que hemos hecho en este caso en colaboración con ITP para toda la simulación del proceso ¿cuál es el objetivo? imaginaos que no tiene un componente como este esto es un nozzle driver o sea es un vano que guía el chorro dentro de la turbina ITP fabrica la turbina de media presión de un momento entonces lo que queremos es estas piezas se producen por investment casting por a la cera como es colada a la cera es decir y vaciado del molde entonces esto es el molde donde uno tiene el molde con esta forma y luego tiene todo lo que se le pone alrededor para mantener la temperatura y básicamente lo que uno quiere hacer es la simulación del casting de esta pieza para eso lo que uno necesita es la geometría que la tiene uno necesita hacer toda la simulación de llenado del molde y solidificación y para esto necesita una información fundamental o dos informaciones por un lado necesita toda la información que viene de la termodinámica computacional el diagrama de fases que en estas aleaciones de base níquel hoy en día son muy complicados pero es bien conocido y hay otra cosa que necesita que nunca vendrá de primeros principios que es el modelo térmico y el modelo térmico nunca vendrá de primeros principios porque esto es pura ingeniería este es el modelo en cera y esto es realmente el casting donde el modelo en cera que se ha vaciado luego tienes el cerámico que se le ha puesto y luego tienes todos los revestimientos de muchas ceras para que no pierda calor claro lógicamente aquí hay muchísimos materiales y muchísimas intercaras y el modelo térmico es imposible de predecirlo por lo cual lo que hay que hacer es hacer el casting y una vez que haces el casting ajustas un modelo térmico aquí y una vez que tienes un modelo térmico adecuado entonces sí que eres capaz de predecir las que somos capaces de predecir por ahora que es la porosidad y el tamaño entonces esto como lo hacemos pues el material en el que hemos estado trabajando es MAR247 que es una aleación de níquel es una aleación que tiene bastante contenido en volframio lo cual dice que es una aleación con un 10% muy difícil de hacer castro o sea tiene muy buenas propiedades a alta temperatura pero no es fácil de castro se ha quedado por ahí y el componente pues es un nozzle guide bind que nos posicionó ITP que están desarrollando ahora para uno de los nuevos motores que se encuentran entonces lo primero que tenemos que hacer es el modelo térmico esto es un modelo de ingeniería y básicamente pues para hacer el modelo térmico lo que hace es es ingeniería inversa esto es el modelo en cera esto es cuando ya lo has recubierto todo ello del cerámico y has quitado la cera y esto es cuando ya tienes todo preparado para hacer el moldeo donde además del modelo de cerámico están todos los recubrimientos exteriores y estos son los termopares hicimos los ensayos de solidificación tuvimos los termopares y al final pues lo que hace simplemente este es el modelo de elementos finitos este es el modelo del nozzle guide bind esto es el molde cerámico y estos son los ratings esto es una sección tú haces el modelo y tienes que ajustar cuáles son las conductividades de cada uno de estos elementos y de las intercalas porque además el problema es muy complicado porque no tiene solamente conducción entonces también tienes convección y también tienes radiación esto se hace a 1400 grados de manera que esa es pura ingeniería que tienes por ahí y bueno pues tú ajustas los parámetros y básicamente pues eres capaz de medir las medidas entonces aquí lo que tenéis es en función del tiempo de solidificación la temperatura en línea continua están los resultados experimentales y en línea discontinua son los resultados numéricos con los parámetros ajustados lo que realmente es importante es esto es lo que ocurre en el material entre la temperatura de líquidos y la temperatura de sólidos porque eso es lo que te va a controlar el desarrollo de los titular y eso somos capaces de ajustar y cuando esto lo tenemos ya ajustado pues entonces ya utilizamos todas las herramientas de termodinámica computacional para predecir la porosidad y para predecir el grano del tamaño entonces pues el modelo de porosidad se calcula teniendo en cuenta de nuevo aquí he eliminado las ecuaciones el progreso del sólido de la zona mushy y de la zona líquida durante la solidificación estos son los resultados de las predicciones esto es una sección del nozzle kite break y estas son las predicciones de la porosidad como veis pues predicen el modelo directamente las secciones sin porosidad las secciones con mucha shrinkage porosity las secciones con poca porosidad que se encuentra por ahí la otra parte que hacemos es el modelo de grano entonces para simplemente simular el grano utilizamos un modelo de celular automata donde supone que la nucleación se produce en la superficie y que la densidad de nucleación depende fundamentalmente del local undercooling del número de núcleos y todo esto son modelos parámetros del modelo en el futuro lo que obtendremos estos parámetros es mediante la simulación de bottom up mediante face y modeling que nos darán eso y luego la orientación del grano se supone que es aleatoria y el crecimiento del grano está dirigido por el gradiente térmico o sea por el thermal undercooling que se encuentra por ahí y al final pues tú lo que eres es capaz de predecir esto es una sección y estos son de nuevo los granos que tienes en el leading edge en el middle part y en el driving edge básicamente aquí se ve más claro en las distintas zonas y si o no pues hace unos números al final lo que ve es que el modelo y los experimentos pues dan valores muy semejantes de lo que es el tamaño de grano lo importante es que tú tienes en el leading edge un tamaño de grano muy grande del orden de 1,5 milímetros y en el driving edge un tamaño de grano muy pequeño y también el factor de porno de esta manera que uno es capaz de predecir la microestructura de este material que se encuentra por ahí y por supuesto una vez que uno tiene la microestructura el tamaño de grano y estas cosas pues uno puede predecir las propiedades el resultado final es que yo creo que el diseño virtual el procesado virtual y el ensayo virtual de materiales compuestos estructurales y de aviaciones de ingeniería pues está empezando a ser una realidad posible ya no es un sueño que no se puede hacer y los modelos que hay ahí pues aún tienen que basarse en aproximaciones fenomenológicas o mensajes aún tenemos que medir la resistencia de la fibra con la intercara aún tenemos que medir los parámetros que nos permiten calcular cómo van a crecer los granos cuál es la velocidad de crecimiento de los granos y cosas de ese estilo lo que es el objetivo medio plazo es replastar estos modelos fenomenológicos o los ensayos por modelos rigurosos que están basados en simulaciones atomísticas y simulaciones al inicio y por un acoplamiento entre face field modeling computación automodinamífico y computación al kinetics y eso es lo que estamos intentando en esto y no quería acabar sin agradecer a toda la gente que he hecho esto posible Carlos González y Javier Segurado llevan trabajando conmigo muchos años primero en la universidad de la UNDEA John Molina y Claudio López que están trabajando en la UNDEA uno de la línea de la mecánica de los propuestos los muchos investigadores postdoctorales Aitor que aún sigue con nosotros Bing Gang que está en China Luis Pablo Canao que está en Suiza Esam Totri que está en Israel Marco Rodríguez y Sergio Sádava que están aquí en Maratón Medio Ramián que está en Brunel y Paki que se encuentra en Oxford y también los estudiantes actuales y también pues agradecer la financiación de prácticamente todo el mundo que se ha dado dinero que se ha dado por ahí pero que se ha dado en la Unión Europea muchos de nuestros partners estratégicos y también en la Unión Europea muchas gracias y agradeceros muchas gracias bien muchas gracias por la charla bien es el turno de preguntas de curiosidades bueno ha levantado Manolo Manolo la verdad ha sido un milisegundo si, si ha sido una competición como somos tocallos lo mismo por eso me ha dado bueno primero felicitar que me ha parecido muy interesante y tenía una observación histórica y una pregunta más bien epistemológica la observación histórica es que el problema del pollo y la león es el mismo que resolvieron los ingenieros renacentistas con la artillería exactamente el mismo sustituir la piedra por farina con barro y hacer que digamos las balas se encontraran sin romper o sea básicamente es la misma idea y la cuestión has hablado de micromodelos mesomodelos etc y epistemológicamente ¿se puede pasar del micromodelo al mesomodelo y al modelo superior? ¿o son modelos construidos de forma independiente y hay que hacer una validación? vamos a ver el problema fundamental se encuentra en que distintas metodologías de simulación normalmente tienen asociadas unas longitudes de escala y sobre todo unos tiempos de simulación que es lo crítico entonces lo crítico para hacer el bridging de scales muchas veces es el tiempo por ejemplo cuando uno hace molecular dynamics normalmente uno está trabajando en el ámbito de los picos segundos cuando uno quiere examinar problemas en el continuo normalmente uno se encuentra en el ámbito de segundos minutos horas como hace uno ese cambio de longitudes de escala es uno de los problemas más importantes y más cruciales que hay en el mundo de la simulación pero hay técnicas formales de abstracción vamos a ver hay varias técnicas cuando uno lo difícil se encuentra en pasar del discreto al continuo cuando uno se encuentra en el ámbito del continuo las técnicas de homogeneización son perfectamente validas y entonces lo que estoy utilizando aquí es homogeneización o sea básicamente coger un volumen de representativo utilizar unas condiciones de contorno periódicas y básicamente obtener un comportamiento equivalente el del continuo el problema está en pasar de atomístico al continuo y ahí las técnicas que estamos utilizando aquí son diferentes y yo creo que son más novedosas o sea el intento simplemente de hacer un acoplamiento que uno tiene que mucha gente ha intentado en el mundo de las propiedades mecánicas tener una malla de átomos y una malla de elementos críticos y hacer un overlap eso se puede hacer pero a mí no me gusta yo prefiero hacer el bridging a través de las energías me explico uno puede ver que uno tiene una dislocación que se mueve y esa dislocación en un momento hace deslizamiento cruzado y eso es un proceso activado térmicamente yo puedo representar ese proceso atomísticamente y utilizando molecular statics puedo ver cuál es la tensión necesaria para activar ese proceso a cero Kelvin y luego utilizando el Nati de Elastic Ban puedo por ejemplo saber cuál es la energía de activación en el momento que yo tengo la tensión necesaria a cero Kelvin de la energía de activación yo puedo utilizar la Transition State Theory para predecir cuál va a ser el comportamiento a cualquier velocidad de deformación y a cualquier temperatura entonces puedo utilizar datos atomísticos y Transition State Theory para predecir el comportamiento en el continuo y esa es la manera con la que estamos ahora utilizando para realmente a partir de simulaciones atomísticas predecir cuál va a ser el comportamiento en el continuo no a través de acoplamiento directo el acoplamiento directo yo no lo he visto funcionar lo he visto en documentos académicos nunca lo he visto a nivel Víctor en primer lugar me quería también acceder a las especificaciones de como no lo sigo es una clase magistral magnífica la pregunta es un poco también un poco filosófica en el sentido sigue claro tú vas en estas técnicas desde un cálculo atomístico hasta un continuo y de ahí predecir el comportamiento de la pieza pero imagínate que tú ahora quieres predecir la fatiga de un material entonces en cierto modo yo entiendo que tienes que ir casi al revés tienes que coger la pieza grande someterla a sus condiciones de trabajo y a partir de deducir qué tipo de defectos a nivel pequeño se están produciendo que luego pueden desembocar ¿eso es posible de hacer? o ese paso es a mí se me antoja bastante cuidado eso son predicciones esto es una superareación de base níquel esta es la strain amplitude estos son los ciclos de fatiga lo que es la línea continua es la experimental lo que es la línea discreta son los resultados de la assimilación hemos hecho el fitting de este parámetro y hemos predicho todo esto ¿cómo se hace esto? ¿dónde está? básicamente esto se hace esto es un policristal cada uno de estos cristales tiene una orientación determinada que tú conoces y tú conoces la ecuación constitutiva de este cristal estamos utilizando plasticidad cristalina de manera que este cristal se deforma si es un atomólogo si es una red de níquel tiene 12 sistemas cristalinos en distintas orientaciones que se muertan porque tú tienes la ecuación constitutiva entonces este modelo de plasticidad cristalina lo que te permite es cuando tú tienes un cristal y uno lo somete a fatiga el predecir cómo se van acumulando las deformaciones plásticas a nivel micro de manera que tú sabes en este sistema cristalográfico de este cristal se acumula más deformación plástica que la fatiga como se produce la iniciación de grietas por fatiga es porque se forma un persiste en el limón se va acumulando fatiga entonces tú lo que dices bueno pues yo voy a utilizar un criterio de fatiga y el criterio de fatiga que utilizo si quieres es un es un criterio fenomenológico de manera que yo lo que hago por ejemplo es que voy diciendo que esto que es la deformación plástica yo la voy acumulando en cada sistema cristalográfico y simplemente digo que cuando la deformación plástica acumulada en un sistema cristalográfico llega a un valor eso se va a romper entonces evidentemente esto es una aproximación como tú decías que es top down tú tienes todo el cristal tienes que simular todos los cristales pero porque estos modelos te dan información acerca de la infraestructura pues puedes perder la fatiga es uno de los problemas más bonitos ahora estamos trabajando mucho en ello más complicados porque además normalmente es como todos los problemas de fractura viene controlado no por el average sino viene controlado se ha gastado el grano si uno tiene un grano muy grande mal orientado ese te va a matar eso hace por ejemplo que el problema del scatter en fatiga sea brutal porque es que son los extremos de la distribución los que te controlan el comportamiento entonces por ejemplo eso significa que los volúmenes que uno tiene que utilizar cuando uno busca propiedades medias con un volumen pequeñito obtiene las propiedades medias si uno tiene que buscar las propiedades extremales uno necesita volúmenes muy grandes para que se encuentre ese cristal puñetero que es el que te va controlando pero pero estas cosas sí que y esto por ejemplo en el mundo de las turbinas un disco de una turbina falla por fatiga entonces la gente de MTU y de ITPA estamos trabajando mucho con ellos porque lo que quieren son modelos de estos que por ejemplo digan si yo meto una entalla eso introduce una concentración de tensiones eso como me va a empeorar la vida en fatiga con estos modelos no hay nada que obtener un ambiente José Antonio sí bueno yo quiero felicitar tanto la exposición como lo que es importante el espléndido trabajo que estáis haciendo es decir que realmente impresiona yo quería hacer alguna pregunta puntual te la digo y así no te la repito la primera un poco te has referido a que un 70% de la financiación la conseguís externamente más o menos dado los últimos años que hemos vivido en que volumen anual os manejáis de financiación en el instituto el presupuesto está cercano a 10 millones de euros 10 millones de euros eso la otra cuestión es en este tipo de técnicas la competencia que está pasando en otro grupo del mundo supongo que esto está ocurriendo en más sitios ¿no? ¿cómo está el panorama internacional en estas técnicas de simulación computacional de materiales y tal esto se dispara bastante con una iniciativa del presidente Obama que se llama la Materials Genome Initiative que se abre en Estados Unidos hace 6-7 años etcétera simplemente como resultado de ver que estas técnicas esto que yo estoy contando ahora esto era imposible hace 15 años o sea la sofisticación de las herramientas el poder computacional y los modelos es que se han disparado en estos últimos años entonces hace 10 años estas cosas se podían hacer en 2D eran cualitativas ahora estas cosas se pueden hacer ya en 3D y se puede predecir el comportamiento del mundo entonces esto realmente es un área de una enorme competición y competencia en Estados Unidos hay un programa de Materials Genome Initiative en la Unión Europea está lo que se llama el European Materials Modeling Council que está impulsando todo este tipo de proyectos hay bastantes proyectos del programa de Horizonte 2020 sobre este tema en China tienen otro programa semejante ya que esto está disparado y hay mucha gente trabajando en cada una de estas líneas e intentando digamos hacer estas líneas a la vez ¿qué es lo que es digamos un poco lo singular de lo que nosotros estamos haciendo? no digo que lo estén haciendo mejor o peor simplemente porque es un poco lo que poca gente ha intentado no sé es esto es hacer un un core en framework y hacerlo en colaboración con la industria o sea yo no pretendo desarrollar códigos de Facebook y el modelo de nuevo ni códigos de computación ni voy a desarrollar LAMS ni voy a hacer un nuevo siesta no tiene ningún interés lo que sí quiero es entender lo que hace uno de estos y saber construir toda esta pirámide para poder ir de abajo hasta arriba y eso es algo que yo creo que es singular otra cosa que en nuestro caso nos ha sido extremadamente útil es que esto hable muchísimas posibilidades para comparar simulaciones con experimentos a distintas longitudes de escala entonces en INDEA abrimos desde hace unos años toda una línea de nanomecánica y de nanocaracterización y claro pues ahora podemos hacer ensayos dentro del microscopio de transmisión dentro del microscopio de barrido todo eso te proporciona una información extraordinariamente detallada que te permite ver los modelos si queréis por aquello de enseñar películas o del cine siempre está bien esto es un ensayo en un microscopio de transmisión de un nanolaminado esto es un nanolaminado de aluminio carburo de silicio esto son 100 nanometros y estaban siendo sometidos a compresión y el carburo de silicio no le pasa nada y aquí veréis como las dislocaciones en un momento dado empiezan a moverse y vas viendo como las dislocaciones se crean se nuclean en una intercara y vuelan hasta la otra intercara bueno entonces estamos llegando a ver la tensión crítica resuelta para que una dislocación pase por una barrera de precipitados e intentar comparar con los resultados que estamos haciendo mediante moléculas la dinámica etcétera entonces bueno esta capacidad de unir las simulaciones con la parte experimental también es muy importante también creo que es algo singular y desde luego algo muy importante la última cosa que quería preguntarte Eda el software necesario para hacer todas esas simulaciones que hicieses una cierta valoración es decir hay empresas que se dedican a diseñarlo vosotros también modificáis cómo está el tema bueno vamos a ver cada día el mundo del software yo creo que a ver va más hacia el mundo del software libre o sea que en estos momentos cuando uno ve aquí o sea para hacer simulaciones al inicio pues uno puede utilizar BASP que no es libre pero casi no es para hacer molécula Dynamics pues uno utiliza utilizamos LAMPS que es un software libre que se encuentra por ahí Kinetic Monte Carlo tenemos nuestro propio software que uno de los investigadores lo ha desarrollado se puede bajar de nuestra página porque ahí tenemos nuestra herramienta porque hay un grupo que se dedica a esto Computational Thermodynamics pues utilizamos Calphard Computational Kinetics utilizamos Dicta que son convencionales hay ya versiones no muy desarrolladas de vamos de lo que es el Open Calphard de Face Film Modeling estamos utilizando Open Face que es un programa que han desarrollado la gente de Google o sea que también está Microsoft que se encuentra por ahí Computational Fluid Dynamics hay miles de códigos y en todo lo que es la parte mecánica pues utilizamos Saba o sea que el futuro va que prácticamente cada vez va a haber más software libre y estas cosas bueno y esto es importante porque el coste de las empresas muchas gracias lo mío es un detalle se me estaba ocurriendo mientras nos dabas la charla que hay un problema tú haces caracterizas por ejemplo la intercala entre una fibra en una fibra de carbón has caracterizado una fibra modelo pero tu pieza tiene tropecientes mil fibras de las cuales un porcentaje tendrá las intercales efectivas eso como lo manejáis en las simulaciones bueno lo que tú haces todo lo que es eso es lo que se llama uncertainty propagation o sea las propiedades no son un valor único sino que tienen una dispersión nosotros cuando hacemos una intercala no medimos una intercala medimos 50 o medimos 10 entonces obtienes una variación de propiedades un rango y luego lo que haces en las simulaciones es ese rango lo vas metiendo con lo cual en algunas cosas tú sobre todo cuando es la industria lo que la industria te funciona es lo que llaman design o sea permisibles de diseño entonces tú en esos permisibles de diseño supones que tienes la peor intercala con una cierta probabilidad todo eso lo pasas eso hay gente que lo hace a mí no me interesa especialmente o sea vamos comprendo que es importante pero es un problema estadístico eso es simplemente pura estadística y bueno pues hay que hacerlo se sale un poco de lo que es la ciencia dos cosas de andar por casa Anosí precisamente estaba escuchando al director técnico de la fábrica esta la llega que hace Airbus que se hace las pieles etcétera y el individuo decía que tenía en carga de trabajo para 5 años si vuestro trabajo no se va a terminar por el problema de las certificaciones etcétera hasta X años y ellos ya tienen los aviones de los 5 próximos años que son aproximadamente 60 60 cada año al final tendremos que comprar el billete diciendo oye a mí ponme el del modelo tal porque si no igual palma ¿no? y luego pues también otro problema que veo que claro estamos fabricando nuevos materiales pero luego no estamos pensando en el tema del reciclaje el reciclaje se está convirtiendo en un problema y aquí en Aragón pero ya lo sabemos por el tema del termar que se puede hacer pero no entonces se puede se puede preparar un material con fecha de caducidad o donde desaparezcan de alguna manera las propiedades de forma que se pueda reciclar o simplemente valorizar eso se sale el tema del reciclaje es un tema importante la sostenibilidad es una cuestión muy importante desde el punto de vista de lo que es modelos de simulación el modelo de simulación puede simular cualquier cosa tú lo que puedes intentar simular el proceso de reciclaje utilizando estas técnicas ver qué se podría hacer para intentar reciclar el material utilizar estas técnicas para eso es una posibilidad de uso de estas técnicas al final simular es mucho más barato que fabricar que hacer en el laboratorio las herramientas de simulación si somos capaces de simular la realidad virtual estos dibujos animados que hay ahora que realmente uno ya no sabe si es real o esas cosas pues todos estos procesos que al final no son más que una serie de fotografías físicas que uno tiene que simular pues simular ¿por qué no utilizar estas herramientas para estudiar el tema y ver cómo se puede y el otro tema del cronograma del proceso de fabricación o de la puesta en práctica la industria aeronáutica está disparada está disparada porque la gente cada vez viaja más y nada pues entonces en estos momentos yo creo que entre los 320 y los 200 fabrican como los 1000 aviones al año lo que sé el futuro está en ese avión de 200 pasajeros para vuelos de hasta 4 o 5 horas el futuro está en China donde hay mil clientes que vuelan de cerca y está completamente disparado entonces el mundo de la industria aeronáutica es un mundo disparado todo lo que sea ahorrar peso todo lo que sea mejorar performances es una cosa que se interesa ahora tenemos los materiales compuestos han supuesto una ventaja sobre los materiales metálicos pero los materiales compuestos hay muchas cosas que se pueden mejorar y que se pueden optimizar entonces ahí queda mucho queda muchísimo muchísimo campo en el futuro los aviones que se harán serán aún más ligeros y aún más eficientes Farid del problema hay distintos problemas en toda esta línea de aquí a partir de aquí esto es homogeneización y simplemente con eso lo que eres capaz de calcular no hace falta homogeneización para pasar de aquí a aquí como decía antes la homogeneización no vale tú no puedes hacer homogeneización para pasar de discreto al continuo las longitudes de escala y los tiempos de escala son tan diferentes que ahí la homogeneización no sirve para nada entonces aquí lo que hacemos es utilizar Transition State Theory y energías suponemos que un mecanismo está energéticamente activado y si está energéticamente activado para predecir lo que va a ocurrir a otra temperatura o a otra velocidad de deformación tú simplemente necesitas una constante y la energía de activación y esa constante que es la que mides a cero que mide esa energía de activación las mides utilizando más que Molecular Dynamics Molecular Statics es cuál es el mínimo en educação aquí en Computational Fluid Dynamics and Face Field Modeling pues aquí lo que hacemos es una concurrent de andar por casa o sea lo ideal sería que tú vas haciendo Computational Fluid Dynamics en cada instante de la simulación de fluido ves cuál es la temperatura y dices bueno ya ahora aquí hago un cálculo por Face Field Modeling para ver cómo me he desarrollado la microestructura por eso es imposible al menos con los recursos computacionales pues aquí lo que hacemos es decir yo hago Computational Fluid Dynamics y en un punto del molde veo más o menos cuál es el valor medio del gradiente térmico y el valor medio de la solidification de los y ahora me cojo un elemento de volumen representativo y le aplico Face Field Modeling con esas boundary conditions y veo que mi costura me va a ver entonces bueno realmente es aproximado sí es aproximado pero es lo mejor que sabemos que sabemos y lo que también usan periodic boundary conditions sí normalmente los elementos que están en los bordes que tienen algún tratamiento con él no si son periodic boundary conditions son periódicos o sea que es como un tuzle que se va extendiendo indefinidamente pero claro en la macro cuando está ese elemento te coincida cerca del borde el complemento no es la homogenización no es periódico boundary conditions o sea esto es esto aunque no lo creas es una malla periódica o sea este grano acaba aquí lo que pasa es que no la cortamos en medio sino que tenemos un grano entero y otro y otro grano entero esto tiene condiciones de contorno nosotros suponemos que esto se va repitiendo en el espacio indefinidamente en todas las direcciones aunque en la macro coincida bueno en este caso cuando se ve un poco mejor los elementos que están en el contorno en realidad no tiene dos volúmenes representativos de cada lado no vamos a ver cuando haces micromecánica sí cuando tú haces a nivel micro sí que lo tienes a este nivel este volumen es periódico esta fibra coincide con esta y esta coincide con esta y estas cuatro de aquí coinciden con estas cuatro esto sí que es periódico esto no es periódico eso no es periódico solamente hacemos conexiones de contorno periódicas aquí no hacemos conexiones de contorno periódicas aquí representamos o el panel entero o el elemento estructural lo que no podemos hacer es representar los millones de fibras que hay en una mecha lo primero es criticarte por esa capacidad que ya te conocía desde hace tiempo excedente síntesis y de simplificar aquello que es tan complejo no soy un charlatán no no lo que otros hacen aplicas de maravilla y simplificas lo que es muy complejo y lo haces nos da la impresión de que somos expertos en el tema eso es un gran logro que tengo que recontar desde hace muchos años y te agradezco que hayas hecho es tan interesante hay dos cuestiones porque por ejemplo en la simulación aquí pues usáis a veces programas como el CALFAD me imagino para saber el tipo de fases se ha calculado el CALFAD está muy desarrollado a partir de ahí está muy desarrollado para algunos materiales para otros hay pero bueno hay mucho trabajo porque hay incluso una revista que es CALFAD y hay un grupo bastante a nivel internacional que trabaja en eso y que es muy útil para todo lo que has explicado pero hay dos condiciones por ejemplo en una aeronave en la cual no nos gustaría estar pero muchas veces estamos sin saberlo una es si hay un evento muy agudo donde se produce una cantidad sustancial de calor local y hay muchos bastantes componentes compuestos que están expuestos a esto y en la superficie general y también a la formación de hielo que es un problema que no parece grave pero sí que lo toman como muy grave en el sector entonces ahí por un lado sería existe capacidad con estas herramientas que usáis para abordar el tema de la estabilidad térmica y mejorar los materiales compuestos en ese tipo de comportamiento para ciertos eventos y la otra sería podríais también abordar el diseño de la superficie porque el tema del hielo muchas veces por el impacto a la velocidad que va el avión entonces a ciertas alturas se puso un impacto importante y la formación de hielo que ha que ver con la presión atmosférica en lo que es la hidrofobicidad y la referencia de fluidos etcétera es muy distinto ¿no? ¿podríais diseñar las superficies para que tuviesen un comportamiento superior al que existe? son dos preguntas la primera todo el tema de simular el comportamiento térmico que solo hacemos a esto porque tú puedes resolver aquí la ecuación de la elasticidad por eso de la ecuación de la transmisión de calor y de hecho una de las cosas que nos plantea la transmisión de calor es la transmisión de electricidad o sea un otro proyecto que nos tiene con el de bus que tiene que ver que los materiales compuestos no son conductores de la electricidad en una aeronave metálica cuando si un rayo le impacta pues el rayo entra y sale y no pasa absolutamente nada en los materiales compuestos cuando un rayo llega o te hace un agujero para que no te haga un agujero lo que hay que hacer es cubrir todo el material compuesto con una malla de cobre para crear una reja de con lo cual parte del peso que ahorras con el material compuesto te lo gastas en las mallas entonces todo el mundo quiere huir de la malla de cobre lo que se pretende ahora es fabricar materiales compuestos voy un par de pasos atrás y luego vuelvo ¿a dónde van los materiales compuestos? los materiales compuestos ya le han dado un bocado muy potente a los materiales metálicos como materiales estructurales en aplicaciones de alto valor en el disco en el fórmula 1 en el deporte ahora la raqueta de tenis de cuando Víctor y yo éramos jóvenes de madera y tal aquí prácticamente luego pasó a metal y tal son todas de fibra de carbono la bofetada que se dio el otro día a Fernando Alonso y tal eso porque el chasis es de fibra de carbono si no vamos lo recogen con palo con materiales estructurales ¿cuál es el chal? el futuro de los materiales compuestos la siguiente frontera estar a los materiales compuestos las propiedades que los metales tienen y los materiales compuestos que son conductividad térmica conductividad eléctrica propiedades de barrera resistencia al fuego los materiales compuestos no se utilizan en trenes porque nadie se atreve a meter un material compuesto en un túnel de 25 kilómetros porque si hay un fuego de ahí en una sala de vivo nadie lo sabe y bueno conseguir eso en materiales compuestos es un tema crítico la única manera de conseguir eso es manipulando la matriz para mejorar todas estas propiedades pues hay muchísimo interés en digamos en lo que se está haciendo de hecho bueno pues eso es la siguiente frontera que eso es otra una starting grant que nos acaban de ver el instituto que ha empezado el día 1 de este mes que es una nueva idea es hacer materiales compuestos que no solamente tengan buenas propiedades mecánicas sino que sean capaces de harvest energy en esto de generar energía y almacenar energía entonces básicamente ya en el instituto hemos desarrollado una fibra de carbono que está hecha por otro asamblaje de nanotubos es una fibra porosa entonces dentro de esa fibra porosa pues realmente la puedes utilizar o la puedes recubrirla con óxido de zinc de manera de cuando tú le formas la fibra rotas un electrón utiliza como un colector de corriente y generas energía poquita pero generas algo y luego si le pones un polielectolito pues puedes almacenar energía pues hacer un supercapacito entonces lo que queremos hacer es que un coche no tenga batería sino que la estructura del coche la estructura del material compuesto sea capaz de cargar la energía y almacenar eso es tenemos un proyecto grande ahí pero ahora con la extractividad con mucha gente eso es el futuro de los materiales compuestos dentro de ese futuro pues toda la parte de conductividad eléctrica y conductividad térmica es un tema que está muy bien estudiado y con estas mismas herramientas se pueden utilizar porque las situaciones son las mismas la otra parte que tú decías lo de todo el tema de la generación de hielo que es un problema grande y tal eso es un tema que se puede simular pero si es un tema no es de física de superficies evidentemente se puede simular pero eso es un problema diferente que se aleja un poco ya de lo que es todo lo que es estructura propiedad desprocesable sí que les preocupa mucho porque es un problema que se han hecho un poco eso es un problema ¿alguna pregunta más? yo para finalizar iba a hacer una pregunta ¿tenéis algo relacionado con materiales de autorreparables? materiales que son capaces de bueno cuando aparece una grieta repararse simulando un poco lo que son los que son biológicos hemos tenido un proyecto hace dos o tres años pero no hemos hecho nada más o sea el feeling batidas y cosas de estas vacilidades etc y fue un proyecto sinceramente donde lo que hemos trabajado fue como tenemos capacidad de tomografía de rayos X lo que nos pidieron es que nosotros hiciéramos toda la parte de caracterización del material saber realmente pues estas cápsulas que se rompen y que el fluido sale hasta que la punta había tenido y no hemos hecho nada y sinceramente si quieres que te diga sí no quiero tener tu opinión esta es una de estas cosas es decir yo no la veo claro es la misma cosa que lleva ya muchos años ahí desde que empezó y desde el punto de vista práctico no he visto ninguna ninguna aplicación realmente industrial o sea no lo acabo yo de ver no lo acabo yo de ver no lo acabo yo la idea es muy bonita pero pero para hacer tejidos autorreparables yo creo que tienes que partir bien porque son tejidos biológicos que tienen los principios de entrenamiento y de crecimiento de control no sé mucho mejor esa base de canales mecánicos y cosas de este estilo hombre pues sí coges una probeta la rompes se repara y la vuelves a ensayar y recuperar algo pero poco más eso cuando una cosa ya lleva 10 años y lo que todo el mundo sigue enseñando es la misma probeta que la rompe y tal dices esto es como lo de la fe alguna bueno pues nada vamos a dejar que descanses un poco porque muchas gracias por acompañarnos aplausos gracias 8 41 Gracias.